¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos cantando todos juntos! Has prometido regresar Por tu novia tú volverás Pronto, muy pronto tú volverás Yo sé que por mí tú volverás Cuando me pido regresar Por tu novia tú volverás Pronto, muy pronto tú volverás Yo sé que por mí tú volverás Yo cantando te esperaré Orando, velando te esperaré Pronto, muy pronto tú volverás Yo sé que por mí tú volverás Yo cantando te esperaré Orando y velando te esperaré Pronto, muy pronto tú volverás Yo sé que por mí tú volverás Te esperaré, te esperaré Porque te amo, te esperaré Me llevarás, me llevarás Porque me amas, me llevarás Te esperaré, te esperaré Porque te amo, te esperaré, me llevarás, me llevarás Porque me amas, me llevarás Y la promesa que hiciste un día Fue de esperarle hasta el día en que él vuelva No te ridas Para ti hermano, levántate en el nombre de Jesús Levántate en el nombre de Jesús Y para todos mis hermanos, en Bolivia, Perú, Argentina, Chile Vamos ahí, para mis hermanos en Brasil Aleluya Has prometido regresar Por tu novia tú volverás Pronto, muy pronto, tú volverás Yo sé que por mí tú volverás Has prometido regresar Por tu novia tú volverás Pronto, muy pronto, tú volverás Yo sé que por mí tú volverás Yo cantando te esperaré Orando y bailando te esperaré Pronto, muy pronto, tú volverás Yo sé que por mí tú volverás Yo cantando te esperaré Por alto, muy pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto Que te llevarás Me llevarás Me llevarás Que te amas Me llevarás Aunque sea difícil Te esperaré Por alto, muy pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto Y solo te pido, Señor Que te des la fuerza Ayúdame Ayúdame, por alto, muy pronto, muy pronto, muy pronto Ayúdame Ayúdame Te esperaré Te esperaré Te esperaré Porque te amo Te esperaré Me llevarás Me llevarás Porque me amas Me llevarás Te esperaré Te esperaré Porque te amo Te esperaré Me llevarás Me llevarás Porque me amas Mi hermano, de aquí los tiempos finales se acercan ¡Prepárate, porque Jesucristo vuelve pronto! ¡Aleluya! Él vuelve por su iglesia preparada ¡Aleluya! ¡Dónde te las faldas, alábale a Cristo! Los días de que me empate, seguiré esperando Los días de que me empate, seguiré esperando Porque sé que volverás, muy pronto volverás Porque sé que volverás, muy pronto volverás Esperar tu gran venida, es mi deseo padre Esperar tu gran venida, es mi deseo padre Porque sé que volverás, muy pronto volverás Porque sé que volverás, muy pronto volverás Por ti hermano, ¿por qué quieres regresar atrás? ¿Por qué quieres volver atrás? Espera a Jesucristo, espéralo Como dice, con las manos arriba Jesús, 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 Jesús Te esperaré Te esperaré, Dios mío Te esperaré, Dios mío Te esperaré, Dios mío Porque sé que volverás, muy pronto volverás Porque sé que volverás, muy pronto volverás Porque sé que volverás Porque sé que volverás, muy pronto volverás En la vida Que nadie sabe Que nadie sabe la hora, ni el día Y los ángeles en el cielo Y los ángeles en el cielo Hermano Vamos adelante con Cristo Aleluya Señor Porque sé que volverás, muy pronto volver Porque sé que volverás, muy pronto volver Para ti hermano, persevera la meta Que es la vida eterna No te sientas por favor, no te rellas No te sientas por favor, no te rellas No te sientas por favor, no te rellas No te sientas por favor, no te rellas